¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Arceus. En este caso vamos a enseñar cómo se consigue la piedra para tener a este Dialga de aquí, ¿vale? Como veis, su forma de origen. No sé muy bien cómo se llama la forma, pero bueno. Básicamente, esta forma de Pokémon que tendríamos que conseguir la Gran Diamasfera, ¿vale? Para esto, tenemos que venirnos al mapa e ir hasta Pantanal Carmesí. Veis aquí está el probado diamante. Yo ya tengo el desafío hecho, por lo tanto no tengo la marca. Pero en el caso de que no lo tengáis hecho, tendríais la marca puesta en el mapa, ¿vale? Tendríais como una misión que ahora mismo no tengo ninguna activa. Pero bueno, si tuviese la misión aquí, estaría marcada. Creo que se... Vale, mira. Tengo aquí el banderín, la baliza. Creo que más o menos está por ahí. Vamos allá. Vamos a ir en dirección... Ahí está el banderín. Vamos a ir más rápido. Y bueno, esto obviamente es en el postgame, ¿vale? Si no lo sabíais, spoiler... Que tampoco está en spoiler a estas alturas, pero bueno. Los Pokémon de la final, de la partida principal, son Dialga y Palkia, ¿vale? Y se capturan a los dos. Y una vez tendréis a los dos y veis los créditos, ya podéis venir aquí. Lo primero sería luchar contra este chico de aquí, ¿vale? Contra damas. Y, vale, no se enfrentan a nosotros otra vez. El Pokémon que usa es al... Aliafeon. Y creo que con él van Umbreon y Vaporeon. Creo, no estoy muy seguro. Pero bueno, básicamente son dos de nivel 32 y el de acción tendría al nivel 60. Son sencillos de matar. Te atacan los tres al mismo tiempo. Pero ya digo que es bastante sencillo de conseguir. Y nada, con eso ya nos estarían dando la esfera para cambiar la forma de Dialga, ¿vale? Simplemente le dais aquí, le dais a usar y la activáis. Una vez, bueno, como acabáis de ver, si la usáis otra vez, volvéis a recuperar al Dialga original, ¿vale? Ya veis que si tenemos al original, que es lo que vosotros tendréis, le damos a usar. Y ya tenemos la forma de Dialga, que a mí en lo personal no me gusta demasiado. La de Palkia, que por cierto, subiré el vídeo ahora a continuación de este, me gusta un poquito más. Pero la forma de Dialga, pues la verdad es que tampoco me gusta mucho, ¿vale? No sé, dejadme en comentarios si preferís la original, si preferís esta que veis ahí. O si, por el contrario, pues yo que sé, os mola más Palkia y Dialga, no os gusta ni ninguna de las formas. Lo que sea, ¿vale? Vosotros comentadme vuestra opinión. Y nada, si queréis apoyar el vídeo, ya sabéis, dejad un buen like para que sigáis sacando vídeos como este de ayuda de Pokémon Leyendas Arceus. Nos vemos en el siguiente. Chao.